Hola que tal gente como están? Espero que estén muy bien, yo soy Rapper y aquí estamos en Fortnite Y vamos a comprar el día de hoy el personaje más caro de este juego Este personaje tiene un precio de 60 dólares aproximadamente Que son unos 9.750 pavos Pues vamos a comprarlo el día de hoy, este personaje es el Caballero Negro Está en el Season Pass, el Season Pass cuesta 950 pavos ahorita está en descuento Y pues para eso ocupamos comprar pavos en la tienda, vamos a comprar 10.000 pavos 10.000 pavotes, este paquete nos incluye 3.500 pavos extra Este paquete tiene un precio de 1.350 pesos mexicanos, unos 80 y algo de dólares Unos 80 y algo igual de euros, más o menos cuesta 10.000 pavos Y te incluye 3.500 extra, así que vamos a esperar a que se procese la compra Vamos a comprar el Season Pass y pues ahorita les voy a explicar por qué es tan caro esto Chéquense el Season Pass, aquí está Tiene un precio de 950 pavos, vamos a comprarlo, ya lo tenemos comprado así de fácil Y pues ahora vamos a comprar los niveles, que los niveles son los que cuestan muy caros Chéquense, subir del nivel 15 al 24 cuesta 1.500 pavos Y esto lo tenemos que hacer repetidas veces, pues ya compramos y vean lo que nos sube El Caballero se encuentra en el nivel 70 que es el nivel máximo del Season Pass Esto dirás, wow, lo puedes lograr sin pagar, obviamente, pero te vas a tardar mucho, mucho tiempo Así que por eso es tan, tan preciado este hermoso Caballero Así que vamos a seguir comprando niveles Esto lo vamos a hacer hasta juntar, creo que 9.750 más o menos Estuve sumando que iba a ser Así que vamos, vamos Vamos a seguir comprando niveles Esto también te va dando, si compras todos los niveles al momento que acabes el Season Pass Te da mil pavos en total También te va dando objetos, bailes Te va dando muchas cosas del Season Pass Igual cada vez que vas subiendo te va dando cosas Hasta llegar al nivel 70 que es lo máximo Te va dando 100 pavos cada 5 o 6 niveles Más o menos te va dando, cada 7 niveles creo que es que te va dando 100 pavos Y son eso pues 10 veces que son 1000 pavos Así que pues eso está bastante bien Si no vas a comprar los niveles pues ya ven Ya tenemos el Caballero, aquí está Está hermoso el Caballero Vean también nos dieron esto Pero este, este personaje es el que yo quería Está hermoso, es el que cuesta 9.750 pavos Unos 60 dólares Y pues también nos dieron este, más cosas Nos dieron este hermoso pico de eléctrico Nos dieron bailes Nos dieron muchas, muchas cosas Así que vamos a jugar una partida con este personaje Y pues vamos a ver que tal nos va usando este personaje Hay que ganar una partida con el personaje más caro de Fortnite Y pues si quieren más videos así de comprando personajes Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Y díganme que les parece este personaje Si vale la pena Si no, el Season Pass obviamente vale mucho la pena Está en 100 pesos Mexicanos que vendrán siendo como unos 5 dólares Así que está muy barato el Season Pass Se lo recomiendo Simplemente con eso Van a ganar 1000 pavos más Y está excelente Así que pues Ahora sí, nos vemos en la partida Vean que cosas más locas nos acaban de dar Pero bueno, nos vemos en la partida Ya estamos aquí en esta partidita Vamos a ver que tal nos vamos a caer en alguna casa Que esté por aquí cerca Creo que este tipo va a querer caer aquí Así que yo creo que me voy a rifar Y voy a pelear con este tipo directamente No quiero batalla alguna Directamente vamos a caer aquí arribita Directamente caemos aquí Y vamos por un arma Que él va a tener un arma primero que nosotros Así que Vamos a estar atentos, atentos Atentos, atentos 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 Dos kills Empezamos bastante, bastante bien Aquí hay otra kill Aquí hay otra kill Fácil Madre Se teletransporta este güey Soy malísimo O sea, ni siquiera se movía Bueno, X Escuché ruido Ya había una persona Ya había una persona Ya había una persona Y vamos directamente a matarla Vamos directamente a matarla Por esta zona Vamos calladitos A ver Calladitos 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 Increíble Aquí había alguien Ahí está la persona Aquí está Aquí arribita Aquí arribita está Aquí arribita está Vamos a ver Vamos a ver qué onda Bien 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 Agarramos esta pistolita Está buena Agarramos esto Agarramos esto 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 Y trae Algo 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 rico para tomar Así que hay que tomarlo Vamos a tomarlo Aquí Increíble Agarramos esto Y Nos vamos Nos está yendo Ah, dentro de lo que cabe bien Por aquí hay gente Hay que curarnos Hay que curarnos Quedamos 26 personas Llevamos buenas kills Ganemos o no Nos está yendo bien La primera partida Con el caballero Negro Caballero oscuro Le voy a llamar No sé Le quiero poner un nombre Bien ¿Saben? Un nombre de pro Aquí hay un tipo Voy por ese 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 tipo Está super one shot Verga wey Qué estúpido soy Qué estúpido soy wey Casi Casi la cago Casi la cago Casi la cago Casi la cago Amigos Un consejo que les doy Es nunca se queden quietos En este juego Si te quedas quieto Este Siempre te pueden llegar De sorpresa Por la espalda Te pueden dar Con un francotirador Y pues Ya sabes Te puedes morir Directamente Obviamente Pero lo que te recomiendo Es de Estarte moviendo Constantemente Y pues Trata de ir Conforme al borde Porque si te vas directo Por aquí vi a alguien Se los prometo Que vi a alguien Se los prometo Que sí Vi a alguien Aquí está Madres 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 Vean lo que les digo Nunca Nunca Se queden quietos Nunca Nunca Se queden quietos Y pues bueno Esta fue nuestra Primer partida Con el caballero No logramos ganar Nos hicimos Siete kills Pero 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 Si quieren Si quieren La revancha Si quieren Que les traiga Otro video Pues ya ganando Con el caballero Pues Dejen su like Espero un buen apoyo Aquí Y de verdad De verdad Se dan ese consejo De no quedarse Quietos Como vieron Me quedé quieto Por un segundo Y me casó El francotirador Así que Pues suerte Si juegan Recuerden que estoy En vivo En mi canal De Twitch Diario Mi canal De Twitch Es RapperZ4 Justo cuando Estén viendo Este video Estoy en vivo Así que te invito A que te pases Me encuentras Como RapperZ4 También puedes Pues Pues El link Te lo dejo Aquí abajo En la descripción También puedes Seguir Twitter Facebook E Instagram Porque Hice cosas Bastante chidas También Así que pues Nos vemos Hasta el próximo video Gente Like Si quieres ver Más Fortnite En el canal Si quieres ver Más comprando personajes Si quieres ver Más partidas Si quieres ver Más cosas Si quieres que haga retos O alguna cosa así Este pues Comenta lo que abajo Así que nos vemos Hasta el próximo video Gente Se cuidan Bye Chau 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 Chau